En la clínica médico de Bailupar, falleció este domingo Roger Martínez Luna, quien el pasado 19 de noviembre se encontraba en un establecimiento abierto al público en el corrimiento Villa Germania, jurisdicción de Bailupar, cuando invitó a bailar a una mujer comprometida. La fémina se rehusó y su pareja agredió al individuo con una piedra en la cabeza. El mencionado sacó a bailar a una fémina, ella no aceptó a la petición, y la pareja sentimental de la fémina arremete contra la integridad del ciudadano causándole las lesiones antes descritas. Indicó la policía en su forma policial. Por el hecho fue capturado en Florencia José del Carmen Díaz Vega, de 23 años, quien deberá enfrentar cargos por delitos de homicidio.